Este es Rufino, un maleducado personaje que por la ciudad viene dejando su recuerdo por malas acciones que los barranqueños reprochan y quieren cambiar. Querido por muchos, pero criticado por todos, Rufino ha llegado a los barranqueños por su intrépida manera de ser, haciendo ver a cada persona lo mal que se ve, al actuar de mala forma frente a cualquier situación cívica. En medio de diversas situaciones, hemos podido, desde enlace televisión, representar en Rufino lo mal que se comportan en Barranca Bermeja y lo diferente que deseamos que sean las cosas, al aportar a todos al cambio. Observe con atención algunas de las situaciones en las que hemos sorprendido a Rufino. ¿Usted qué cree? ¿Esto puede cambiar? ¿Usted puede aportar a que sea diferente? Lo invitamos a ser parte de No Sea Rufino. Vincúlese a nuestra campaña y haga sus aportes a esta iniciativa en la que cada vez somos más los barranqueños que queremos menos rufinos en las calles. Contáctenos y haga parte de esta iniciativa de Cultura Ciudadana, junto a Enlace Televisión.